¿Qué es el ministro de Relaciones Exteriores? 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 Y tener la oportunidad de celebrar juntos aquí en Israel, en Tel Aviv, el 175 aniversario de la independencia de la República Dominicana. Quiero decirles que Israel forma parte de la agenda dominicana como socio comercial, cultural y a nivel multilateral y por esa razón hoy estamos aquí. ¿Qué es el ministro de Relaciones Exteriores? ¿Qué es el ministro de Relaciones Exteriores? Gracias por ver el video.